Uno a uno vamos juntos, uno a uno vamos juntos con Encuentro Social, con Encuentro Social. En Encuentro Social queremos escucharte. Acompáñanos en nuestros recorridos. Martes 22 de Mayo, La Firmeza, Miércoles 23, Colonia Lázaro Cárdenas, Jueves 24, Fraccionamiento a las Lomas y Prolongación de la Calle Álvaro Obregón. Viernes 25, Barrio del Estilla. Sábado 26, Barrio del Taray. Hagámoslo nosotros y recuerda, este próximo domingo 1 de Julio, vota por Javier López y Fabi Duarte. Vota por Encuentro Social.